Para toda nuestra gente de Sonora, México y del mundo entero, mi compa. Sonora y sus ojos negros y pura ranchera perrona, mi compa. ¡Eso muchacho! Un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora. Yo iba cansado y con sueño, cuando subía una señora, con unos ojazos negros. De veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos morales, le pregunté que dónde era. Me dijo que era en hogares, que iba pa' la Valdadena. A visitar a sus padres. Desde Obregón, hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito. Pero en Santa Ana de Plano, te dejo dar un besito. ¡Como no me hagan un besito! ¡Como no me hagan un besito! Luzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Salgo mi ropa bocada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar diría Lo mucho que te amo Dios Si tú me deras un beso Sería bien correspondida Por mis caricias de amor Eres flores hermosas Eres perfumada rosa Que has nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Así seré más feliz Ay, compadre Muchachos Otra de las buenas De mi compa Collonte Álboles de la Barranca Arboles de la Barranca Porque no han Porque no han Inverdecido Y es que no Los han regado Con agua Del río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar De esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? La palador Esa del Vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Qué buenas piezas, compadre!